El hambre en América Latina creció por sexto año consecutivo en el 2020, en plena pandemia de la COVID-19, anotando un alza del 30% respecto al año anterior y afectando a 59,7 millones de personas. Es el mayor nivel en 20 años, según alertó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. El 9,1% de la población total de la región sufrió hambre el año pasado, frente al 7,1% del 2019, lo que implica un aumento de 13,8 millones de personas en esta condición, precisó la organización. Las cifras forman parte del Informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2021, elaborado junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El incremento podría explicarse en parte por los efectos de la COVID-19, agregó la institución, que deja 46,5 millones de contagios totales y 1,5 millones de fallecidos y provocó en el 2020 una contracción del 6,8% del PIB. Los países con mayor prevalencia de subalimentación o hambre crónica fueron Nicaragua, Venezuela, Haití, Guatemala y Honduras, alertó la organización. El resto registraron una prevalencia inferior al 10% y menor al 2,5% en el caso de Brasil, Cuba y Uruguay, agregó la institución. En el 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, 60 millones de personas más que en el 2019 no tuvieron acceso físico o económico a comida en cantidad o calidad suficiente para su salud y desarrollo. En condición grave, es decir, que llegaron a pasar un día entero sin comer, se contabilizaron 92,8 millones de personas, una cifra que casi duplica la del 2014, agregó la FAO. Para Noticias 12, Luisa Centeno.